Buenos días, soy el alumno Cecilio Falcón Josep Neis de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Herminio Balizán. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy conocida y que tuvo épocas de terror en el Perú. Vamos a hablar sobre el cole, con un caso muy peculiar. Ella es una chica como cualquiera de la facultad, tiene gustos por el viaje, es muy amigable, es muy social y extrovertida. También es dedicada en sus estudios. Como cualquiera de nosotros está muy propensa a muchos riesgos y diversas enfermedades. Un día muy repentino empezó a sentir náuseas muy ligeras que fueron empeorando con constantes diarreas. Mucha diarrea. Al poco tiempo su madre notó una evidente deshidratación. Preocupada la llevó al centro de salud más cercano. Inmediatamente fue aislada. Ya que el médico sospechaba de cólera, por la diarrea acuosa que es un síntoma muy característico del cólera. Entonces el médico alarmado le dijo a la madre por la preocupación que sentía y el por qué la estaban aislando. Ya que el cólera suele ser una enfermedad muy contagiosa. Que acompañado de malos hábitos de higiene puede empezar el brote del cólera. Y entonces el médico le explicó a Clara y a la madre cómo funcionaba aquella bacteria. En busca de encontrarse en un medio en el que pueda sobrevivir. Lleva al cuerpo mediante sus toxinas a liberar una gran cantidad de líquidos. Para mantener un ambiente donde sobrevivir. Y es por esto que las diarreas acuosas agudas son tan comunes. Y llega al punto de producir calambres estomacales, dolores estomacales muy intensos. Y acompañados de lo que es el denominado la diarrea de arroz. Que es debido a que el exceso de deshidratación al cuerpo no le da el suficiente líquido o el suficiente tiempo. Para producir lo que es el líquido biliar. Que le da esa característica pigmentación. Volviéndose de color blanquecino por su ausencia. Ya que el diagnóstico fue a tiempo. Clara pudo curarse con una hidratación constante. Y unos hábitos de higiene muy rigurosos de parte del centro médico. Y hace evitando la propagación de esta enfermedad. Entonces el médico le informó que debe lavarse muy bien las manos siempre. Debe protegerse. Para así evitar esta y muchas otras enfermedades. A su vez debe consumir agua hervida. Para estar libre de tantos contaminantes que hay en el organismo. Y mucho de esto también dependió a los hábitos que tenía Clara. Como el ejercicio constante. La buena alimentación. Y un descanso adecuado. Desde entonces Clara no toma agua sin tratar. Hervir. Y siempre lava sus alimentos antes de consumir. Así se cuida y cuida a todos los demás. De esta y muchas otras enfermedades.